Música Dicen que tiene la niña un amor en la calle Un amor que la atormenta, un amor que no es de nadie Porque el niño que ella quiere es como un bala perdida Siempre va, siempre va, siempre va con mujeres pa' abajo Siempre va con mujeres pa' abajo Siempre va con mujeres pa' arriba Tiene tres, tiene tres Tiene tres, tiene seis, tiene nueve Tiene rubia, morena, con garbo Y se pegan por él las mujeres Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Ahora llora que llora la niña La niña llora que llora Ahí vamos compadre Le llaman el niño fino En la calle donde vive Pero se le atufan su vida Un amor que le destruye Se ha metido a la bebida Y ahora ya nadie lo quiere Y ahora ya nadie lo quiere El amor El amor El amor es como una rueda El amor es como una rueda Unos ganan y otros pierden El amor El amor El amor es como una rueda El amor es como una rueda Unos ganan y otros pierden El amor El amor es como una rueda El amor es como una rueda Unos ganan y otros pierden El amor El amor es como una rueda El amor es como una rueda Unos ganan y otros pierden Unos ganan y otros pierden